Muy bien. Y... Debo hacer el paso? Ay, Luciana, qué marco tu fuerza, solamente para... Yo, 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 yo... Si, Mami, y a trago que así, no sepa me a tu... El recorbre sus amores donde tiene su... ¡Wepa! 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 No, tienen que hacerlo bien, muchachos, así. Nosotros tenemos muchos lugares para ir.